¿Aún aquí, Borden? Por ahora. Tienes visita. Lord Coldow. Con una niña. ¿Jes? Hola, mi vida. ¿Qué tal estás? Te he echado tanto de menos. Fallon también te ha echado mucho de menos. ¿Puedo entrar ahí dentro, papá? Ahora no. Ahora no, cielo. Pero todo va a salir bien. Usted debe de serlo. Coldow. Sí, así es. Lo he sido siempre. Te halagan al ponerte tantas cadenas. ¿Acaso no saben que no puedes escapar sin tu pelotita? Yo te saqué de ese tanque. Todo lo que quería demostrar era que yo era mejor mago, pero no me dejaste en paz. No sé cómo lo has hecho. Pero ya no te da miedo ensuciarte las manos, ¿no? No, no me da miedo. Y gano yo. Porque a nadie le importa el que está en la caja, el que desaparece. ¿Ganas tú? Esto ya no es una maldita competición, Ayer. Se trata de la vida de mi hija. Y ni se te ocurra involucrarla en esto. Sé lo duro que es que te arrebaten a alguien tan especial, ¿verdad, Borda? No puedes llevártela, ¿verdad? Cuidarán de ella. Adiós, profesor. Vamos. No, 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 no. ¡Alto! Espera, espera, espera. Mira. Tenga. Esto es lo que quieres. Lo que siempre has querido. Cógelo. ¿Tus secretos? Sí. Siempre fuiste mejor majo. Los dos lo sabemos. Pero sea cual sea tu secreto, tienes que admitir que el mío es mejor. No lo hagas, no lo hagas, Ayer, no. Jess, 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 Jess. Voy a llevarte a casa pronto. Te lo prometo. Por el amor de Dios. Te lo prometo. Mira. Te lo prometo. Te quiero, Jess. Te quiero. Venga. Vamos. Te quiero. Venga. Te quiero, Jess. Ayer. Ayer. ¿Crees que este sitio puede retenerme? Ayer, maldita sea. Van a ahorcarme. Van a ahorcarme. Pon fin ya esto. Escucha. Escucha. Ese hombre. Ese es el hombre al que se supone que he mandado. Estúpido cabrón. Escucha lo que digo. Si está vivo. No soy culpable. Guardia. No soy culpable. Ayer. Adiós, profesor. ¡Ayer!